Vamos a jugar jbj en la práctica Bueno, tengo que hacer pvp no? Fuma Uuuhh, voy a grabar esa, esa culina de dieguito weon, pasa todo el día jugando esta weon Ya, yo lo hago No 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 Gracias Che tu madre, casi la cago weon Casi me da un ataque weon Ahí si Liar Uh, ese huevon pito, buen hijo de puta huevon, cacha Empezamos fuerte Ahí se pudo el verdadero amor de Leviathan Tampu eh, culiaba ¡Oh! ¡No me dao! ¡No me dao! ¡No me dao! ¿Qué pasó compañero P2Win? Ese dragón culeado de Leviathan pega caleta A la verga Ojalá que haya más gente jugando Al menos yo se lo que hace de Salah y el Pugan al menos te esconea Si entonces Wow... ¡Ey! Ey Ey! Ey 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 Mierda. No, no, no alcanzo a poner la curacia, me voy a poner. No, 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 no. No entiendo como carajo pega esa huella. Feo culiao. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, bueno. Vamos de nuevo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Mierda No voy a ganar con la arma Es que pensé que había cargado el escudo Ay, no sé si cargue el escudo igual Pero bueno No me joda Que alguien marque A los 30 segundos Black Zero A Byte igual lo tengo por subir a 5 estrellas Pero no quería comprarle las memorias De hecho creo que me faltan como 20 Pero siento que sacarle de 5 estrellas a un 4 estrellas no vale la pena Porque no se gana mucho Oh Ah, es bueno de ataque Bueno, no voy a ganar Mierda, no he tenido los dos al mismo tiempo Esa diferencia de latencia Jode mucho Mierda, no voy a ganar con el escudo Mierda, no voy a ganar con el escudo Mierda, no voy a ganar con el escudo No, porque cambié la espada Mierda, no voy a ganar con el escudo Ojalá el pvp fuera más rápido Más rápido Al menos En cuanto a jugadores Ah, S1 tiene toda el arma en 5 estrellas 10% ULTIMEDЬ ARMOR Mierda, no voy a ganar con el escudo Dando mejor resfriado Aquí abajo A ver... Oh, no, 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 no... La verdad es que me ha ido a la escuela Seguro me había quedado Ahora me quedo No me quedo No me quedo No me quedo Ya me quedo Un poco claro No me quedo No me quedo No me quedo Me quedo Con el Zephyroth Te quedo muy grande el nombre Dijo el picado Me carga aquí la wey, como que se ataca los botones No sé si será mi joystick o qué wey El verdadero amor de Megaman Ech 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 Voy a ver el último. No, compañero. Tenía que haber sacado el escudo primero. No, compañero. No, compañero. No, compañero. Es un blu. ¿Qué? No. ¿En qué rango estoy, weón? Calma. Ah. Ah, no. Me falta ganar. Tengo que ganar un top, weón. No lo voy a quitar. Vi el puto rango del... ...del... ...del enemigo, weón. Más weones hay. Dije, ¿por qué estoy en grado deseado una estrella, weón? Ojalá que hoy día en la 25H nos vaya mejor que ayer, weón. Y que los guetas no ganen tanto jugo. Mejor! ¡ достate! Justo! ¡ Nobel! ¡Şile! ¡Bá borra. ¡ Bá borra. ¡Bá borra. ¡Bá borra. ¡Bá borra. ¡Bá borra. ¡Bá borra. por favor anda la buena paja ¡Mierda! 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 Me le pegó, güey. ¡Qué tucleo! ¡Adiós! ¡De lengths?! ¡De warto! Daxerocinamon, axel. ¡Poror! ¡Bien, perro! ¡Oh, acuérdate! ¡Gon! una gun y esa wey de hunter x todavía sigue en iatus nunca terminé de ver el anime wey mierda y 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